Bueno, esta es la muestra de extensiones y de tecnología y taller manual. Esta muestra se hace todos los años, como cierre, digamos, de los trabajos que se realizan durante todo el año en las distintas extensiones. Esta escuela tiene la modalidad de jornada completa, por lo que a la tarde los chicos realizan otras actividades que no son las específicas de las áreas de lengua matemática, sino que son más bien actividades manuales o de distensión. Son diferentes, así que, bueno, todo lo que ellos han producido durante el año se hace como un cierre con esta muestra. Bueno, en este caso, ¿cuántas son las áreas que comprende hoy la muestra? Bueno, son todas las extensiones, que son siete, si Daniela me ayuda con la memoria. Tenemos jardín, tenemos cocina, nutrición, el aula virtual, que eso se incorporó este año desde que llegó a nuestra escuela el aula virtual móvil. Así que esa es una extensión que la incorporamos este año y que se fue trabajando a la tarde con todos los grados. Y también, bueno, se hicieron muestras de lo que se fue realizando y lo que los chicos fueron aprendiendo en esa área de tecnología. También tenemos otros juegos, que es donde ellos arman sus propios juegos. Tenemos para los más chiquitos todo lo que sea para practicar motricidad fina, lo que es trabajo en plegados, en picados, siempre armando algo. Por ejemplo, muestro, esto es un plegado que los más grandes hicieron las estrellas, los chicos del sexto me parece, y bueno, los más chiquitos hacen las tarjetitas. Todo es en relación, digamos, se trabaja también incluyendo las áreas, o sea que no tiene, no es una cosa separada de lo de si en el aula estamos trabajando. En este caso trabajaban en el sistema solar, entonces hicieron plegados de estrellas con lo referido al sistema solar que venían trabajando desde el aula. Entonces, por ahí buscamos de relacionar estos contenidos para encontrarles también el significado. Bueno, Daniela, también, la familia se ha hecho presente hoy en esta muestra y por lo que hemos podido observar, ¿no? Muy conforme con los trabajos que han logrado los chicos. Sí, la verdad que sí, siempre contamos con el apoyo de la familia y constantemente estábamos convocándonos y convocándonos y tenemos una respuesta impresionante. Este año comenzamos a hacer el trabajo de las huertas familiares, desde lo que es el trabajo de la huerta escolar. Hicimos una salida a través de una encuesta que hicimos y la propuesta de poder hacer las huertas en las casas. La verdad que todos nos dijeron que sí, nos vimos desbordados y seleccionamos algunas familias. Tenemos actualmente familias que tienen las huertas, estamos trabajando con ellos. Se hicieron los plantines en nuestra escuela, el profesor de técnicas agropecuarias los guió en cuanto al terreno, al lugar donde poder hacer la huerta. Le facilitamos los plantines y en estos momentos hay chicos que tienen las huertas en sus casas. Lo que hicimos ahora fue una invitación a las familias, los que quisieran participar, seleccionamos también algunos para esta muestra de extensiones. Entonces tenemos algunas mamás que han traído tejidos, otras que han traído su trabajo de costura, trabajos en vitro, no sé qué otros más. En cemento y yeso. En cemento y yeso de la comunidad. La idea es que a partir de lo que ellos traen y las propuestas que tenemos, posiblemente el año que viene podamos estar trabajando algo nuevo con los chicos. Bueno, uno se imagina que el saldo es positivo del 2016, ¿no? Sí, a pesar de... tuvimos complicaciones a principio de año con la lluvia, sobre todo en la parte de la huerta, que es uno de nuestros fuertes, digamos. A principio de año todos los armácigos que se habían hecho se anegaron todos, después tuvimos que resembrar, es más, la tierra quedó tan dura que hubo que volver a arar, sembrar, bueno. Y la última pedrada nos destruyó casi todo, o sea, fue a empezar de nuevo. Pero bueno, es así y lo que sobrevivió está, digamos, bastante bien. Tal es así que tenemos ahí una muestra y hasta se vendieron verduras. Así que tenemos tomates, que esos se salvaron, digamos, gracias a que estaban en el invernadero. Y bueno, estamos vendiendo tomates, hacemos la venta a docentes y a familias que quieran comprar y también proveemos de toda esa verdura al comedor. También los chicos comen tartas de acelga, implementamos tortillas de lechuga. Y la verdad que al principio costó, pero una vez que los chicos se acostumbran a comer verduras, después no hay inconveniente y la verdad que lo comen todo. ¿Y todo lo proveen de la huerta de ustedes? Sí, sí. Cuando tenemos mucha lechuga, hacemos ensaladas y la otra vez nos había desbordado la cantidad de lechuga. Entonces, bueno, las chicas de la cocina hicieron riquísimas tortillas de lechuga, lo mismo que de acelga. A veces cuando hay mucha cantidad, entonces tratamos de implementar otros menúes. También vimos en la muestra, ¿no?, en muchos trabajos con semillas que han ido pegando. Un trabajo que lleva su tiempo, ¿no? Sí, yo en eso destaco la paciencia que tienen los chicos, la prolijidad, el... La concentración, el estar. Y aparte la motricidad fina, porque ni yo me tomo ese tiempo y ellos son tan meticulosos, tan prolijos y unos trabajos muy lindos. Este es el segundo año que se viene haciendo con semillas y a los chicos les encanta. Y es un espacio donde se ponen música a la tarde o a veces van pasando un video de algún dibujito o algo mientras ellos están trabajando. O sea, es como, digamos, estar tranquilos en un espacio que hasta pareciera fuera de la escuela. Ellos están en un ambiente totalmente cómodo, pueden charlar, pueden estar haciendo los trabajitos. ¿No hay carpetas? Sí, sí. Ahí no hay carpetas, ahí no hay cuadernos, este... Pero todo eso sirve, todo eso sirve a su prolijidad, sirve a su creatividad, porque por ahí siguen patrones y por ahí ellos hacen lo que a ellos se les ocurre. Entonces, este... van fomentando todas esas características. Bien, ¿qué rol es? No, yo quiero agradecer, y esto yo se lo digo a mis docentes, a los docentes de nuestra escuela, el trabajo. Porque realmente, sin el trabajo y el apoyo de todos ellos, esto no se lleva adelante. Yo creo que este año, y personalmente lo digo, he sentido un apoyo enorme de todo el personal, docentes y asistentes escolares. Entonces, creo que se ha trabajado en conjunto, que todo lo que nos proponíamos o lo que surgía, todos íbamos hacia esa meta. Entonces, eso es lo que se pudo lograr, digamos, concretar cosas y propuestas que se fueron haciendo. Así que, bueno, agradecerle al personal de la escuela y, bueno, a la comunidad educativa, a la cooperadora también. Fue una producción de Gigacom.